Es un día muy caluroso, hay que comernos una congelada, una golosina congelada. Había escuchado que se estaba quejando del calor con algo caliente, solo tengo una cosa. Es Floyd el cerdo verde, que tienes atrás de ti, necesitamos algo lastimado cerca de mi pila refrescante de té de limón. Tengo una paleta helada en forma de mí, esperen aquí con la felicidad mientras bajo. Es una paleta en forma de mí, la más sabrosa refrescante paleta con sabor frutal de temporada en todo el oeste. Esto sí es muy sabroso para mí. Sí, tienen ese sabor a fresa con mora azul mango y manzana verde y limón realmente honesta a la bondad. Respiren hondo niños, porque es momento de saber que le estuvo pasando a cojir casey, cuando las dejamos en los últimos días. Rongo la amarró al mástil de un barco, y llamó a unos tiburones, la caza fuerte pertenece sin abrir. Rongo la amarró al mástil de un barco, y llamó a 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 un barco. Vamos Casey y Floyd, tenemos que encontrar esa caja fuerte mientras su rongo sigue aquí abajo. ¿Qué estás mirando? Aquí está Casey segura con ese diminuto hombre de la pequeñez. Vamos, hay que devolver esta caja fuerte. Casey creo que ahí está la poni rosada. Tendré que admitir que me siento muy tonta, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Y dónde está Bronbo, saltos cielo? Vamos tontos, hay que seguirlos. Bien gatitos, ¿qué tal si los Bronrizers se sacarán un truco traicionero de su sombrero y obtener su espalda se llora? Por supuesto, si lo haremos. Nos sintonizaremos la próxima semana para el próximo oíso torcido el intestino golpeando a la vaquera aventura de Cougir Cassey, la peor, pero siento peor del oeste.